Comenzamos con Viola, quien se pone a cocinar, todo parece ir bien, no explotó la cocina ni nada, pero, al sacar sus creaciones, resultan ser galletitas de chocolate. Y aunque Alisa nota que parecen caca, no quiere decirlo, al notar que Viola puso un gran esfuerzo en ellas, preguntando qué son, y resultan ser las anguilas que vemos, siempre, pero que no le salieron bien, así Alisa le sigue la corriente, enojándose con ella por su mente sucia, aunque trata de convencerse demasiado, pero no lo logra, así Viola rompe el trance de Alisa, al mostrar que no le alcanzó para enrollar la última. Más tarde, Alisa piensa en cómo resolver el problema, pero Viola al ver alterada a su madre, le ofrece una galleta, agarrándola con pinza al estar caliente, trayendo más malpensamientos. Así que Alisa usa todo su iku, al sugerir hacerlas de otros sabores, pero el resultado final es peor, ya que Alisa queda al borde de la risa. Mientras, Viola nota que son muchas, así que invitará a los demás, a comer. Pero Alisa ni loca acepta, decidiendo mejor llevárselas, poniéndolas en bolsas, cosa que Alisa no quiere, haciendo que Viola sospeche de que están mal, así que Alisa se echa la culpa de todo, pero come una para mostrar que le quedaron bien, pero su risa termina de estallar al ver a Viola comer una, haciendo que se preocupe al pensar que se ahogaba, yendo en busca de agua, tanto olor llama a Don Pollo, quien piensa que Alisa juega con la comida y la regaña, al final, vemos a todos reunidos, viendo con desconfianza las galletas. Más tarde, vemos a Viola leyendo un libro, y con Alisa despidiéndose para dormir, pero Viola no tiene sueño, contando la historia del arenero, quien le quita los ojos a quienes no duermen temprano, pero Viola sabe que es mentira, ya que el mismísimo se lo contó. Tras esto, nos cuentan su leyenda, de tirar arena en los ojos para que duerman, aunque Alisa está cagada del miedo, así que este voltea y las mira fijamente, confesando que lo de los ojos es mentira, pero el vato es buen pana, ya que les da un autógrafo por las molestias, pero Alisa pregunta de que lo llevó a su casa, si te va gustando el video, un like y suscripción me ayudarían bastante, sin más, continuemos. Y es que, últimamente, no puede dormir, viendo como llegó a la casa, y fue que se quedó dormido en el aire, estrellándose contra la ventana, pero a Alisa se le ocurre usar su polvo mágico en él, pero no, ya que se volvería un adicto, escudándose con que a los demás le aplica las dosis mínimas. Entonces, preguntan si se le ocurre el motivo de su problema, y si, el exceso de estrés, así Viola propone usar el rayo de Don Pollo, aunque Alisa dice usarlo de última opción, aunque el arenero se pone filosófico, ya que, con los años, el estrés es más complejo, aunque ambas siguen con el tema, y confiesa que su esposa lo dejó, le duele la vejiga y encima, le pesan las articulaciones, al final, Viola se alegra, ya que dos de tres se arreglan con el rayo, pero mejor le proponen el sueño del pollo, pero que tiene la posibilidad de dormirlo por siempre. Así que ni loco acepta, entonces proponen la canción, pero que tras cinco minutos tendrá fuertes alucinaciones, así que mejor la dejan. Al acabarse las opciones, proponen leche con galletas, pero tampoco, ya que un colega que odia usa leche para dormir a la gente, sacándose de quicio, al escuchar a Viola decir que prefiere leche antes que arena en los ojos, así proponen una canción de cuna, cosa que acepta, pero al probar, Alisa, se siente muy incómoda por la mirada del arenero. Y como no puede, decide mejor no dormir esa noche, dejándolo todo loco, ya que explica los problemas de salud que trae no dormir. Ya está loco, me voy a la mierda. Así que, Alisa lo llevará al doctor al día siguiente. Así van con el hongo, quien le da unos medicamentos, y que cualquier cosa venga a verlo. En la salida, el arenero les agradece por todo, siendo aconsejado con que siempre acuda a un doctor ante esos problemas, aceptando el dejar su orgullo de lado por su salud, y que volverá con su esposa, dándoles un frasco de su polvo mágico, avisando que es muy cotizado por humanos, para que lo vendan y se compren algo. Más tarde, Alisa le comenta a la mami jirico sobre el polvo, volviéndose loca, ya que vale una fortuna, al ser casi imposible de conseguir, pudiendo conseguir más de un millón con ese frasco, advirtiendo que lo oculte bien, no sea cosa que vayan ladrones a su casa. Sacando de pedo a la pobre Alisa, así llega la noche, enterándonos que, Alisa no durmió por miedo durante varias noches, hasta que jirico se lo llevó, finalizando así este séptimo capítulo.